Yo sé que ahora tengo que partir Y presiento que voy a morir Solo dame por favor una noche más de amor Antes que me quede ya sin ti Yo te sigo amando y tú a mí no Nuestra historia ya se terminó Mientras pienso en regresar Otro ocupa mi lugar Todo que él te quiera más que yo Me enamoro de ti Como un tinte sin cabeza Soy un principio azul Que se ha quedado sin tu princesa Me enamoro de ti Mi corazón no tiene entendimiento Y no puedo arrancarte De mi pensamiento Yo te sigo amando y tú a mí no Nuestra historia ya se terminó Mientras pienso en regresar Otro ocupa mi lugar Dudo que él te quiera más que yo Me enamoro de ti Me enamoro de ti Como un pinter sin cabeza Soy un principio azul Que se ha quedado sin tu princesa Me enamoro de ti Mi corazón no tiene entendimiento Y no puedo arrancarte Y no puedo arrancarte De mi pensamiento De mi pensamiento Me enamoro de ti Como un pinter sin cabeza Soy un principio azul Que se ha quedado sin tu princesa Me enamoro de ti Mi corazón no tiene entendimiento Y no puedo arrancarte De mi pensamiento De mi pensamiento Me enamoro de ti Gracias por ver el video